La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Amigos, muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Oigan, qué bueno que estamos juntos compartiendo este espacio y más el día de hoy porque es un tema especial para todas las parejas. Porque saben ustedes que pues las parejas pues tenemos intimidad en nuestro hogar o vamos a algún lugar. y queremos estar juntos en armonía, pero a veces esos momentos que deberían ser tan bonitos se vuelven como un poco complicados. Ya estamos ahí en el momento de la acción y ¡ah caray! no sabemos qué hacer. Nos gana el nervio o a lo mejor la rutina. No sé, nos sentimos como que no, esto no es para nosotros. ¿Qué va a decir el de mí o qué va a decir ella de mí? Sí, entonces hoy vamos a platicar de tips para que disfrutes más la intimidad con tu pareja. Porque es parte de que una pareja se sienta unida y se sienta feliz, que exista esta intimidad, pero que sea una intimidad plena, que los dos lo compartan, no nada más uno. Porque luego a veces dice el hombre, no, pues es que nada más soy yo el que disfruto y no sé si ella disfruta o viceversa. Entonces se trata de que los dos sean como un conjunto, que los dos se unan y sientan ese placer, esa armonía también de una buena conversación, a lo mejor un buen vinito, no sé, muchísimas cosas que se pueden hacer juntos como pareja para salir de esa rutina que a lo mejor por eso tenemos tantos problemas, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos ni cómo hablar de esto, ni cómo pedir, ni cómo dar también. Hoy tengo aquí a mis invitados, ellos son muy especiales, ellos vienen de Bendita Tentación Tepic. Usted ya sabe que vamos a tener un taller que se llama Vive tu Sexualidad. Es el tercer taller para quienes se perdieron el primero y el segundo, no se preocupen. Si van al tercer taller, van a agarrarle el rollo igualito que los primeros, porque vamos a aprender muchísimas cosas y ahí vamos a estar dando unas pláticas muy interesantes. Yo voy a dar la plática que se va a llamar El Arte de Amar y también va a estar la psicóloga Mayra Almanza y Mayra Guzmán, que también es terapeuta. Y ellas nos van a enseñar a vivir nuestra sexualidad y disfrutar del sexo en pareja. Ahora, si tú vas, vas a conocer todos los productos que Bendita Tentación Tepic tiene para ti, los nuevos juguetes sexuales, accesorios y lencería muy, muy bonita, de muy buen gusto, que te va a encantar. Y además recuerda que todo lo que vemos ahí en ese taller es con absoluta discreción, con mucho respeto, es información buena para ti, para tu pareja. Y además las compras que tú hagas ahí, porque haz de cuenta que ellos se llevan la tienda ahí y cuentan con monedero electrónico. Todo lo que tú quieras ver, lo que tú toques ahí de productos, nadie te va a ver raro ni te van a explicar de una manera profesional para que tú puedas disfrutar con tu pareja. El taller va a ser el día 7 de mayo en el Hotel Las Palomas a las 7 de la tarde y te voy a dar de una vez el teléfono 212-2704, 212-2704 para informes. Entonces, hoy te presento a mi invitada, ella es Mayra y su esposo Juan Pablo, que ellos vienen de Bendita Tentación. Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno, Juan Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes y con todo el auditorio. Qué bueno, gracias por estar aquí. Pues son tips que, pues ustedes son pareja, ¿verdad? Todos sabemos algunas cositas, pero es bueno que las compartamos entre todos, pues para aprender más. Así es, yo creo que en la pareja no debe de existir el tabú, porque cuando existe el tabú ya empiezan los conflictos. Y de hecho, en la boutique llegan de repente principalmente los hombres como molestos, porque pues a veces la mujer no se anima a dar otro salto. Entonces, yo creo que es importante abrir un poquito más la mente para poder llegar con tu pareja más, pues a jugar, a divertirte con tu pareja, pues sexualmente. Sí, es cierto, vivimos con nuestra pareja y pues nada, ¿verdad? Siempre lo mismo, porque como que pues así tiene que ser, porque ya nos acostumbramos a lo mejor y luego vienen las quejas. Sí, de hecho, bueno, en la boutique de repente llegan mujeres diciendo, mi esposo no me da el orgasmo. Y yo ahí de repente digo, ¿cómo que tu esposo no te da el orgasmo? ¿Tú sabes cómo pedir ese orgasmo? ¿O sabes cómo entregarte a ese orgasmo? O sea, no está en el esposo, está en uno. No está en el amante, está en uno. Tú te conoces, conoces tus partes débiles, conoces tus puntos, se quedan así, ¿no? Por eso es bueno explorarse, por eso es bueno jugar con uno, experimentar su sensualidad para poder así pedir a tu pareja. Sí, es cierto, si no, si no le decimos que nos gusta, pues podemos vivir durante el tiempo que estemos con nuestra pareja frustrados los dos, porque decimos, bueno, pues yo pienso que eso le gusta a él y a lo mejor no. O al revés, ¿no? Eso le gusta a ella y a lo mejor no. Y por eso vienen todos los problemas, porque esto no se habla y pues no se dan gusto mutuamente. Sí, claro. Yo, bueno, en el tiempo que tenemos ahorita en la boutique, de repente las mujeres se quejan mucho porque el marido tiene apeteceo sexual anal. Dicen, ay, yo quiero, este, mi esposa siempre me pide anal, anal. Y a las mujeres, normalmente a muchas no les gusta, entonces tengo juguetes anales, entonces le digo, hagan algún juego, este, tú sedúcelo, este, hazle un masaje, juega con él y después invita el juguete. Bueno, eso ya es cuando ya no existe el tabú en la pareja. Invita el juguete, que sea un juguete anal, es 99% a un ano, o sea, no cambia mucho un juguete con el ano, este, pues de una mujer, ¿no? Entonces le digo, invita el juguete. Muchas personas lo han hecho y han regresado felices. Mi ano sigue bien, o sea, no te he tenido problemas, mi pareja está feliz con su juguete, este, y yo estoy tranquila. O sea, entonces es, es, tienen que darse uno al otro, o sea, a ti no te gusta esto, pero te lo puedo recompensar con esta otra cosa, entonces ahí es cuando ya empiezan a llevarse mejor sexualmente. Y vaya que da miedo hablar de este tema, ¿eh? Porque mucha gente puede estar pensando, ay, es que eso es malo, es malo, no, no debería de suceder, él no me lo debería pedir. Hemos tenido llamadas aquí en el programa de mujeres que nos dicen, mi esposo me pidió tener este tipo de penetración, y yo pienso que a lo mejor él anda en otros pasos, porque ¿dónde lo aprendió? ¿O por qué me lo pide? Entonces, es muy complicado hablar estos temas como pareja si no tenemos esa confianza con la persona con la que estamos viviendo, con la que estamos teniendo la relación. Entonces, ¿por dónde empezaremos, Mayra? Ahí. Pues yo creo principalmente, es importante siempre, y bueno, yo creo que la comunicación, el hablar con tu pareja, el, hay veces que, como comentas, de repente dicen, ay, mi marido de seguro ya lo probó, y ahora quiere conmigo. No, por la, por naturaleza, el hombre se inclina ahí, y normalmente lo que no puedes tener es lo que más deseas, es lo que, ese es mi punto, ¿no? Lo que no puedes es lo que más quieres. Entonces, ahorita regresando de corte, ¿te parece si seguimos platicando acerca de tips para disfrutar más la intimidad con tu pareja? Mándanos mensaje con toda la confianza, si no quieres, no pongas tu nombre, 311-121-9244 es mi WhatsApp, y 212-9020 aquí en cabina, y puedes hacerle preguntas a mis invitados del día de hoy de Bendita Tentación Tepic. Vamos a un corte y volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Estamos platicando con mis invitados, Mayra y Juan Pablo de Bendita Tentación Tepic, que es una boutique donde usted va a poder encontrar accesorios, lencería, juguetes sexuales, y el tema del día de hoy, pues son tips para disfrutar más la intimidad con tu pareja. Y ahorita Mayra y todos aquí estamos platicando también con mi querido Víctor, gracias Víctor por apoyarnos siempre aquí en el programa, que la mujer tiene mucho conflicto con esto del orgasmo. Cuéntanos lo que estábamos platicando, Mayra. Pues sí, de repente llegan mujeres y comentan, ¿no? Este, yo me siento culpable cuando tengo un orgasmo. Y la primera vez que yo lo escuché, bueno, no, sentía que no lo podía creer y le pregunté que por qué. Y ella salió diciendo que por lo que Dios podía decir de ella, ¿no? Yo le comenté que es normal sentir un orgasmo, que es parte de nuestro cuerpo, que tenemos que tener un orgasmo y siempre que sea un orgasmo, o sea, lo del orgasmo, bueno, explotas por dentro, ¿no? Bueno, bueno, así lo siento yo, o sea, explotas, te experimentas. Yo creo que no deben de sentirse apenadas por tener un orgasmo. Al contrario, felices porque quieren decir que están saludables, que están bien. Entonces es que se quiten eso de la mente, ¿no? No, no está bien tener el orgasmo, o sea, y aparte porque la pareja, también cómo queda el esposo, ¿no? O sea, no lo hice bien, no la dejé contenta, este, ahí es cuando vienen ya los conflictos, o sea, entre pareja. Sí, y si estás con tu esposo, tu esposa, pues bueno, yo no veo dónde esté la pena, ¿verdad? Se supone que nos conocemos. Exactamente, y más cuando tienes como 20 años ya de casado, o sea, dices, ¿cómo todavía te da pena o te da vergüenza tener, pues tener un orgasmo? O sea, no, no le encuentro ahí el chiste. Bueno, aquí hay un, ya empiezan los mensajes, ya escucharon ahorita, ya le bajé aquí el timbre al celular, dice, Gaby, tengo 18 años de matrimonio y vamos de mal en peor, porque antes teníamos relaciones y vivíamos felices, y duraba la magia más tiempo, y ahora, en cuanto tenemos relaciones, es como una maldición, puros pleitos. A veces pienso en mejor no tener intimidad. ¿A qué se deberá, en vez de unirnos, eso nos separa? Pues, ¿de qué hablarán después de la relación? A lo mejor hay estos sentimientos de culpa por parte de alguno de los dos, a lo mejor hay reclamos de que no hubo la suficiente satisfacción, o si hay algún resentimiento todavía por algo que sucedió entre ustedes, se da en ese momento, precisamente entonces la relación sexual se vuelve terrible, porque de esos temas no se deben hablar en esos momentos. Sí, claro, cuando llega una pareja a la boutique y me comenta algo así, yo primero les pregunto que si tienen bastante comunicación entre ellos, de repente él dice sí, de repente no, no tenemos, entonces yo sí les digo que tienen que primero hablar y tratar de invitar algún juguete, algún masaje erótico, alguna lencería, algún salir fuera de casa, o sea, rentar una habitación en algún motel, poner velas, poner, no sé, hacer masaje, tratar de salir de la rutina, porque a veces, bueno, ya son 18 años, ¿qué no han hecho en la relación sexual? Que se pongan a ver qué no han hecho y qué es lo que desean hacer y qué fantasías tienen para que ellos empiecen otra vez a fortalecer su relación. Claro, así es. Y a veces pensamos, como lo hemos dicho en otros programas, que la comunicación es nada más hablar lo que decimos en las mañanas, ¿no? ¿Qué quieres de desayunar? Y ya vete a la escuela y cosas así, ¿no? Y pues no, realmente la comunicación tiene que ser muy profunda entre pareja, hablar de estos temas sin ningún, sin taparnos nada. Y me gustaría preguntarle a Juan Pablo, ¿por qué él es hombre? Pues, Juan Pablo, fíjate que hay muchos señores que nos hablan y que se preocupan mucho porque pues tienen problemas también ellos pues para satisfacer a su pareja y se sienten muy incómodos. ¿Cuáles son los problemas con los que ustedes se topan más ahí en la boutique? Bueno, este, por razones naturales, la mujer tarda más tiempo en llegar al orgasmo. Para el hombre es mucho más sencillo. Esto es fisiológicamente hablando, así funciona. Entonces, lo que hemos visto es que las personas a veces llegan frustradas, sobre todo los señores, porque no satisfacen a sus parejas. Entonces, nosotros lo que hacemos es les recomendamos, precisamente como dice Mayra, que inviten otras cosas, otras alternativas a la relación. Por ejemplo, un hombre puede tardar entre tres y cinco minutos, algunos hasta menos a veces en tener una eyaculación. Y para una mujer le puede tomar hasta quince minutos, dependiendo de la situación, dependiendo del ambiente. Entonces, existen muchas alternativas donde podemos emparejar esos tiempos sin necesidad de la penetración. Podemos invitar un juguete, un vibrador tal vez, tal vez un masaje erótico. Y esto le va a dar al hombre mayor satisfacción, mayor placer de saber que está haciendo bien, de saber que su pareja lo está disfrutando, está gozando. Porque es muy, es frustrante a veces para los hombres encontrarse con que quieren satisfacer a la pareja, pero pretenden hacerlo solamente con la penetración. Y no funciona así. La mujer, la mayoría de los orgasmos se facilitan más si lo hacemos de manera externa. A través de la vagina, del clítoris, a través de los pezones, de los pechos, tal vez un masaje, tal vez tocando los oídos, que son zonas erógenas y sensibles, naturalmente. Entonces, yo lo que los invito es que abran su panorama y que inviten a su pareja. Muchas veces, yo he escuchado muchos comentarios, es más, a mí me lo han dicho, cuando se enteran de que tenemos este tipo de boutique, me han dicho, bueno, Juan Pablo, pues entonces, pues no tarda tantito, Mayra, en que te dé las gracias y ya no te va a necesitar en la cama. Y la verdad es que no funciona así. Los hombres tenemos miedo a veces. Tenemos miedo a invitar a un juguete, tenemos miedo a que haya un vibradón en la cama porque pensamos que nos van a... A suplir. A suplir. Y no es así, al contrario. Cuando uno encuentra ese punto de la mujer, la vuelves feliz y por ende no te va a dejar. Y se va a convertir en algo más, algo que rompe la rutina, algo que a veces hasta causa carcajadas, a veces hasta terminas riéndote y no precisamente en un orgasmo porque muchas veces son cosas nuevas y diferentes que poco a poco las vas asimilando y cada vez llegas al clímax, cada vez te acercas más a ese momento. Entonces, yo invito a los hombres en especial a que hablen con sus parejas, a que corten con esa falsa idea de que un juguete, de que algún lubricante o nuevas sensaciones para tu mujer te va a dejar afuera de la jugada. No, nunca ningún juguete va a suplir a la persona. Claro que no. Ni a los sentimientos, ni a la emoción de estar en pareja. Eso es definitivo. Es solamente un accesorio, un complemento. Exacto. Para disfrutar el camino al clímax de los dos, ¿no? Exacto. Entonces, es cuestión de que empieces a platicar mucho, 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 mucho con tu pareja y por eso, Mayra y Juan Pablo nos trajeron algunos tips, ¿verdad? Que son tips sencillos si los aplicamos. ¿Por cuál empezamos, Mayra? Ya dimos muchos ahorita platicando, pero ¿de los que traes tú? Pues, el de las frutas afrodisíacas, hay ciertas frutas que te ayudan a aumentar el deseo sexual. Ah, ok. Como una de ellas es la frambuesa. Ah, sí. Sí. ¿Untar la comida? Sí, sí, sí. Esa, así, viendo la tele, a gusto, relajada, puedes empezar a comer antes de que llegue tu marido y eso te ayuda a relajar primeramente porque normalmente es cuando estamos muy estresados, llega el esposo y tiene como de deseo, ay, quiero tener relaciones y tú estás así como que, ay, ahorita no, los niños, todo eso. Entonces, cómete tus frambuesas en el día para a la hora que llegue el momento tú estés relajada totalmente. Y eso que acabas de decir es muy bueno porque si nosotras también ponemos de nuestra parte y nos empezamos a relajar desde antes, me siento tranquila, me doy un baño, un masajito en mis pies, me como mis frambuesas y ya cuando llego ya no estoy con la mente en todo el quehacer y todos los problemas que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, eso es algo que debes de hacer, no sé, durante el día para llegar a, no sé, a las 10 de la noche a la hora que vas a la cama ya lista para, pues, para empezar a jugar con tu pareja. Ese creo que es uno. Otro tip que se me ocurre y que se me viene a la mente ahorita es que, sobre todo para las parejas que llevan tantos años de relaciones, como la pareja que nos acaba de compartir el mensaje que tiene ya 18 años, ¿qué tantas posiciones has probado en tu vida? Tienes 18 años y a veces no sales de dos o tres posiciones. Sí. Entonces, ¿quiere decir que hay aburrimiento, tal vez? ¿Quiere decir que hay monotonía, tal vez? Yo les invito a que prueben nuevas posiciones de que platiquen. Sí, hagan todo lo que ustedes estén de acuerdo y si están de acuerdo, pues, no es malo si ustedes están de acuerdo. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Señora, y recuerde que viene un gran evento maravilloso aquí a Tepic, la gran vigilia de Pentecostés en el año de la misericordia. Va a venir el padre Carlos Cancelado de Chilapa, Nayarit, y también Nil Vélez, que es predicador internacional. Ellos vienen a sanar nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Si usted tiene algún padecimiento, vaya. Si tiene depresión, si tiene algún problema de salud física, vaya, porque va a haber Eucaristía, Hora Santa y predicación. Va a ser el 14 y 15 de mayo. Vamos a empezar a las 2 y media de la tarde y terminamos a las 7 de la mañana del día siguiente. El auditorio de la gente. La entrada solo va a costar 100 pesos para adultos y para menores de 12 años, tan solo 50 pesos. Pida los informes al 1-29-0000, 1-29-0000 y al 311-190-1747. No se pierda su lugar y sobre todo no se pierda esta oportunidad de ver un milagro en su vida. Estamos platicando de tips para disfrutar más la intimidad con tu pareja, con Mayra y Juan Pablo, que ahorita nos están diciendo muy buenos tips para que nos vaya mejor. ¿Cuál sería el siguiente tip, Mayra? Pues el siguiente tip yo creo que es el de no preocuparte porque no llegue a un orgasmo. Si te preocupas, va a ser difícil que llegue. Sí, pero estás pensando en eso. Sí, en estar pensando es que no tengo un orgasmo, no tengo un orgasmo, no va a llegar. Relájate y deja que fluya solito. Llegará cuando tenga que llegar el orgasmo. Ese es un buen tip. A ver, algún otro que yo vi por aquí que traías que se me hace muy interesante, el de que dejes de estarte viendo en el espejo y estar diciendo estoy gorda, que no te aceptes. Ese creo que es muy importante y creo que es uno de los más importantes. El hombre, por naturaleza, no se está fijando si te ama principalmente. Principalmente no se está fijando en las estrías, no se está fijando si tienes algún cicatriz, alguna marca, nada. Él va a su objetivo. O sea, no que se te quite eso. Normalmente siempre dicen hay que apagar la luz para que no me vea. Y el hombre quiere ver. Porque así es la manera en la que él se excita. Entonces, deja, ama tu cuerpo para que puedas disfrutar más a la hora de tener relaciones. Amate y cuídate. Y creo que es importante que no te obsesiones con tu cuerpo. Que dejes que solito fluya. O sea, no te veas tanto. Claro que sí. Hay una persona aquí que nos está preguntando. ¿Y qué hay de la precocidad cuando existe ya sea en una u otra persona? Yo creo que sucede más en el hombre, ¿verdad? En este caso. ¿Qué opinan, Juan Pablo? Bueno, yo creo que muchas veces es una situación porque el hombre no ha explorado abiertamente su sexualidad. Este, el tabú genera ese conflicto también. El no hablar con tu pareja abiertamente. Y también el que el hombre no se conozca bien. Este tipo de situaciones creo yo que influyen mucho. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿qué repercusiones pueden tener las relaciones anales al pasar el tiempo? Ninguna. Realmente ninguna. Incluso se sabe ya ahora, cuando las parejas tienen relaciones anales, evidentemente se toman ciertos rituales. Uno de ellos es la limpieza. Claro. Se hacen limpiezas anales a través de duchas o enemas. Y esto, por ende, limpia el colon. El colon sabemos que es uno de los órganos ahorita más importantes. El colon absorbe prácticamente gran parte de los nutrientes de nuestro cuerpo. Cuando el colon está sucio, que nunca se ha tenido un enema, una limpieza, está inhabilitado. Y esto genera incluso cáncer de colon y enfermedades graves. Las personas que tienen relaciones anales hacen estas limpiezas constantemente. Constantemente, por lo tanto, tienen un colon limpio y tienen un colon que es sano. No genera ningún problema. Hasta hoy no hemos tenido ningún registro y lo hemos checado con médicos incluso. Y no hay ningún problema que se pueda presentar. De hecho, las personas que tienen sexo anal muchas veces son personas más sanas. Ok. Hay una persona que nos dice también una duda acerca de la penetración anal. Dice que si puede haber problemas con la penetración anal y después tenerla vaginal. Sí. Si no se hace con limpieza y después de tener relaciones anales se debe lavar muy bien el pene o cambiar el preservativo. Es muy importante porque evidentemente en el ano, sobre todo si no se hacen limpiezas, hay muchas bacterias. Entonces, obviamente, esto genera una infección muy grave en la mujer. Entonces, por favor, se tiene que cambiar el preservativo o bañarse. Bien. Eso es muy importante que lo menciones. Hay una persona que también nos dice aquí. Hola, Gaby. Buen día. Tengo 40 años y nunca he sabido lo que es un orgasmo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que yo les recomiendo es que se acerquen a nosotros. Vamos a tener un taller muy importante donde vamos a empezar a tocar todos estos temas. Puede ser un bloqueo mental que tengas. Puede haber sido una mala experiencia en la niñez o en cierta etapa de la vida importante que te inhabilite o imposibilite a sentir placer. Puede ser también cuestiones religiosas que desgraciadamente hemos visto que la cuestión religiosa en algunos casos ha afectado la vida sexual de las parejas y de las personas como individuo. Entonces, el primer paso es acércate a profesionales. Nosotros estamos para ayudarte, estamos en la boutique, vamos a tener un taller. Es muy importante que se acerquen, que vean qué alternativas y ya depende del caso de cada persona y la situación, les podemos ayudar y orientar. Sí, para los informes hablen al 212-2704 para este taller, 212-2704 que va a ser el día 7 de mayo en el Hotel Las Palomas a las 7 de la tarde. Y también, pues vamos a seguir con los tips que ya con todo lo que hemos platicado aquí creo que hay bastantes, pero siempre hay dudas. Si usted quiere seguir mandando mensajes, sígalos mandando aquí a mi WhatsApp 311-121-9244 y 212-9020 aquí a cabina. ¿Con qué otro seguimos, Mayra? Otro tip, perdón, que es muy importante también, a veces preguntan, ¿qué es lo primero que debo de llevar a mi cama? De juguete, lubricante, algo así. Yo les digo que para no asustar a su pareja, porque de repente que llegues con un dildo, pues así como que, ay, ¿qué pasó ahí, no? Entonces yo creo que lo primero es llegar con algún aceite para dar masaje o algo más, alguna tanga comestible. Hay para dama y para caballero. Llegar con eso y decirle, ¿sabes qué? Se me antoja hoy, pues, hacer sexo oral, pero con una tanga de chocolate. Se la pones igual, tú se la puedes poner y después empiezan los besos, el coqueteo, entonces de esa manera puedes empezar a iniciar con algo diferente a tu cama, con algo comestible. Ok, veo aquí otro tip que me gusta que tienes aquí, no tienes que ser un experto. No, no tienes que ser un experto, solamente creo que tienes que dejarte llevar, no es así como, hoy no es como la comida, que todo lleva así su toque. No, 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 el sexo es como viene llegando o como te vas abriendo tu mente, o sea, de repente dices, ay, esta posición, no quiero, quiero esta, es empezar a abrirte, a conocerte más. ¿Qué otro tip sería bueno, Mayra? Otro tip creo que es empezar a usar, cuando te da dificultad en tener un orgasmo, creo que es bueno empezar a usar lubricantes multiorgásmicos. Ah. Eso es lo que hacen, porque ha pasado que de repente llega alguien y me dice, es que te compré este lubricante y la verdad sentí un calor y sentí que la adrenalina se me subió y no, 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 me metí a bañar. Eso es normal, eso es lo que debes de sentir, sentir que se te sube la sangre hasta la cabeza y luego regresa hasta los pies, eso es el apetito sexual en extremo, ¿no? Entonces, los lubricantes multiorgásmicos ayudan a eso, ayudan a que tengas el deseo y aparte, si tu pareja, no sé, dura cinco minutos, con ese lubricante tú duras tres minutos, entonces le ganas. Sí, o sea, le ganas en tener un orgasmo, ¿no? Entonces, si tienes dificultad en eso, puedes comprar algún lubricante que sea multiorgásmico y tenemos en la boutique de bastantes variedades sobre eso. Esta pregunta se la voy a hacer a Juan Pablo, porque él es hombre, aquí un hombre pregunta que cuánto es el tiempo que debe de durar el hombre teniendo una relación sexual, porque dice, yo veo que en las películas duran horas y horas y horas y yo con trabajo duro cinco a tres minutos. Bueno, es una muy buena pregunta. Primero que nada, quiero decirles que todo lo que ven en las películas, especialmente las pornográficas, es mentira. Nada de lo que ven ahí realmente satisface o es real. Una persona normal, en unas condiciones normales, no puede durar horas y horas y horas. Ahora, bien, ¿cuánto tiempo puedes o debes durar? Depende de ti, depende de tu organismo y depende también de algunos ejercicios que puedes implementar para, obviamente, tener más duración. Pero estos ejercicios se tienen que trabajar constantemente. En promedio, un hombre dura entre cuatro a seis minutos promedio. Entonces, si tú duras más o menos ese tiempo, no te preocupes, eso es lo normal, pero sí lo puedes incrementar. Ahora, también existen algunos retardantes masculinos que te ayudan. El retardante masculino es un líquido que se aplica en la parte baja del pene, en el glande, un poquito. Y lo que hace es que quita un poco de la sensación, no totalmente. Vas a seguir sintiendo, pero va a ser menos. Por lo tanto, una persona puede durar mucho más. Existen otros juguetes, por ejemplo, el anillo vibrador, que es un anillo que se coloca en la base del pene y te hace una presión. Y esta presión lo que genera es que pase menos sangre y puedas durar más. Ok, perfecto. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, seguimos platicando de tips para disfrutar más la intimidad con tu pareja. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Y ya nos queda poquito tiempo, es el último bloque, tenemos muchos mensajes. Muchísimas gracias a todos los señores que se comunican y también a las señoras. Me gusta que estén interesados en que su sexualidad sea mejor y nos habló una persona, voy a leerle los mensajes, chicos, para que nos vayamos así de volada con las respuestas. Una persona, una señora de 43 años que dice que también no puede lograr un orgasmo. Un señor que nos felicita por el programa, dice que le gusta mucho el tema, que qué bueno que estemos tomando este tema el día de hoy, porque pocas veces tratamos este tipo de temas que son tan importantes para la pareja. Gracias, señor, por llamarnos. Y también otro señor que nos habla de Papalote, municipio de Santiago, y dice que abordemos el tema de los celos, que porque batalla mucho con su pareja, con los celos. Entonces, creo que gran parte de los problemas que hemos escuchado el día de hoy es que no se llega al orgasmo y la falta de comunicación en la pareja, que el hombre no se atreve a decirle a su esposa o a su pareja qué es lo que le gusta porque ella se cierra ante estas posibilidades y que ellas no logran disfrutar tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿con qué cerraríamos, chicos? Pues yo creo que con el explorarnos primero a nosotras, de esa manera nos podemos amar más y aceptar más. El tener confianza en nosotras, no tenemos que ser un espectá en el Kama Sutra para complacer a nuestra pareja. Es solamente llevarte, tratar de disfrutar lo más que puedas y recordar ese momento cuando lo conociste, recordar ese momento cuando estuviste la primera vez con él y tratar de conocerse más y de hablar sobre qué te gusta y qué no te gusta. Y claro, nunca hacer algo que no esté 100% convencida en hacerlo. Esas partes muy importantes que comenta Mayra, nunca se force a la pareja, nunca te forces a ti mismo a hacer algo que no quieres hacer, eso es una parte muy importante y yo repito, acércate a un profesionista, acércate a Bendita Tentación, acércate a un psicólogo si es necesario, nosotros tenemos muy buenos convenios, te podemos orientar, si necesitas platicar con un sexólogo, adelante. Y si tu problema no es tan grave y lo podemos resolver en la boutique, estamos abiertos para apoyarlos. Nuestro concepto es apoyar a la gente, apoyar a las parejas, al individuo, a que llegue al clímax del placer, a que realmente vivan su sexualidad a fondo, de una manera responsable, de una manera abierta y de una manera amorosa. Es cierto. Hay una pregunta aquí de una persona que dice, ojalá que me puedan ayudar, me da algo de pena. Mi pregunta es si el gel del que hablan para las mujeres me podría ayudar a terminar cuando él esté dentro de mí, porque solamente yo termino cuando es sexo oral, es difícil que lo logre con él, no sé por qué sea. ¿Será que necesito más tiempo de lo que él dura o no lo sé? Pues el gel te ayuda a terminar, ya sea penetración o ya sea con sexo oral, también hay que checar qué es lo que causa eso, que no pueda llegar a un orgasmo. De repente a las mujeres les cuesta bastante llegar a algún orgasmo porque el clítoris es muy pequeño. Si el clítoris es más grande, la mujer puede llegar a algún orgasmo más rápido. Entonces de repente cuando el hombre te penetra, pues el clítoris está pequeño, no alcanza ni siquiera tocarte tantito. Entonces eso es lo que causa de repente que no tengas un orgasmo. Y por eso a veces tienes orgasmo con el sexo oral, porque ahí te están acariciando. Entonces sí es importante checar, checar eso. Pero no es malo, ¿verdad? Tampoco. O sea, si por ejemplo tu manera de llegar al orgasmo es esa, no es malo, ¿verdad? Claro que no, no, no para nada. Este, yo creo que el sexo oral es muy placentero. Lo digo en mi persona, a mí me gusta, este, a mi pareja le gusta. Bueno, de hecho nosotros, este, disfrutamos de ahora que tenemos este negocio, disfrutamos más nuestra sexualidad. Y yo creo que el sexo oral es cuando le demuestras a tu pareja que de verdad estás ahí, que de verdad no te da asco tu pareja, porque de repente, ay, no es que le va a dar asco. No, 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 es algo normal, o sea, no tiene ni por qué. Ni siquiera tendrás por qué pensar que a tu pareja le va a dar asco o viceversa. Sí, al contrario, muchas veces son ideas nada más de nosotros, pero realmente nuestra pareja está encantado, ¿no? Sí. O encantada de hacerlo, pero somos nosotros los que tenemos esas ideas. Inclusive llega de repente a la boutique este hombre, frustrados, porque quieren tener sexo, quieren hacerle sexo oral a su mujer, y me dicen, es que mi mujer no se deja, dice que no, que cómo, que eso es muy feo, y digo, mujeres, dénse la oportunidad, por favor, y denle la oportunidad al hombre de que las consienta de esa manera. Eso sí, yo creo que un buen tip es que si el marido tiene bigote, que se lo recorte, por favor, tantito, porque lastima. Y si a veces no quieren, es porque está muy bigotón. Entonces, no se lo dejen como Vicente Fernández, no, córtenselo tantito, por favor. De hecho, Vicente ya se lo cortó, ya se fijó. A lo mejor, ahora entendió. Ya escuchó este programa. Yo creo que hasta ahora comprendí, dijo, ¿por qué hicieron? Sí, ahora ya entendemos por qué se lo cortó. Pero sí, por favor, traten de ser sutiles en esa parte. De repente a las mujeres les da pena, y pues no dicen por qué no les gusta el sexo oral, ¿no? Entonces, es una causa por la que no les gusta, es por el bigote, o la barba, o por qué son muy toscos, y como es una parte tan sensible, pues hay que tratarla como tal, con delicadeza. Gracias, muchachos, por haber estado aquí. Muy buenos tips, y vamos a agarrar mucho más en este taller que vamos a tener próximamente, con bendita tentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a Víctor, y gracias a ti por habernos escuchado el día de hoy. Te mando un gran beso. Hasta la próxima. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.